Yo lo que puedo decir como mujer es que he tenido experiencias incluyendo el dealer que iba por un servicio de cambio de aceite y cambio de buguías y como pues a mí me gusta meterme en este tipo de cosas me daba cuenta que no le hacían el servicio y obvio me cobraban. Puedo decir que aquí con Irving puedo dejar mi carro y que sé que cuando regrese le hizo el servicio y le hizo lo que le tenía que hacer a mi carro. Dicen que uno no debe meter las manos al fuego por nadie yo meto las manos al fuego por este taller que son honestos y que si te dicen que te cambiaron una pieza es porque te la cambiaron aunque tú no aunque tú no mires lo que le hicieron lo vas a sentir en tu carro y vas a sentir la diferencia al manejar. Mi nombre es Linda y estoy aquí muy agradecida con Dios primeramente por haber encontrado un excelente servicio en Sindung Auto Repair y verdaderamente obtuve un buen servicio en lo que fue en noviembre me lo recomendó un excelente amigo de la iglesia y verdaderamente viendo todas mis expectativas en mi carro me dieron un buen trato y me dieron verdaderamente un precio muy cómodo y vieron la necesidad que como mujer verdaderamente yo lo que yo necesitaba que estuviera disponible a mi alcance y verdaderamente estoy muy agradecida a a Kingdom Auto Repair por toda su generosidad y su servicio y yo los recomiendo verdaderamente porque verdaderamente es un trabajo muy eficaz y están siempre explicando verdaderamente lo que el carro necesita y los costos son moderados muchísimas gracias. Mi nombre es Carolina y quiero darles mi testimonio acerca de mis servicios que obtengo aquí en Kingdom Auto Repair. Tengo ya varios años viniendo y mi experiencia desde la primera vez que vine ha sido excelente. Irving es una de las personas más como se podría decir honestas que conozco en este ámbito antes de venir aquí pasé por varios talleres con problemas en mi auto y en ningún lado me daban una solución me decía que tenía que dejar el auto por mucho tiempo y que cobraban un montón y vengo aquí con Irving y me dice esto se soluciona en un 2x3 y si enseguida me lo solucionó no fue nada de lo que me habían dicho y desde ahí vengo aquí siempre con la mejor calidad y la confianza de que mi auto está en buenas manos realmente yo les recomiendo a todos que si tienen problemas con sus autos vengan y se tomen el tiempo de conocer este taller de conocer a Irving y a su personal porque realmente son totalmente confiables para mí no hay otro lugar